Hola, soy Juana Mari de la cocinera de la Taberna de las Tinajas y mi tapa este año es ceviche de atún con salmorejo y mango. Ceviche de atún es el atún marinado, después una base de salmorejo que hemos hecho y mango y rúcula como para adornar con una cebollita fresca para dar un toque especial. Hay que venir a probar esta tapa porque te da un fresco en el paladar, que no estamos acostumbrados a probar el ceviche de atún con esa textura, con el salmorejo y sus cebollitas y demás. Hay que venir a la ruta de la tapa en Fuentes porque son dos fines de semana, es muy divertido porque unos van paseando para un lado, otros para otro. se echa un buen rato. Total, que hay que venir a Fuentes, a la ruta de la tapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!